Hola, soy Naty, soy Naty y hoy venimos a una obra musical donde aparecen unos amiguitos que ustedes ya los conocen que son los gemelos, Axel y Giovanni y también Joshua y Naty. Y estamos dentro del teatro y miren quien nos acompaña. ¡Saludos! Y vamos a ver, dime abuelita, por qué. Y la orco, yo debía una arcada. ¡Hasta la obra, pero hay que guardar silencio! ¡Hasta la obra, pero hay que guardar silencio! Es pitrín, y con ese señor, el brillo cantó. ¡Hasta la obra, pero hay que guardar silencio! 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 ¡Hasta la obra, pero hay que guardar! ¡Hasta la obra, pero hay que guardar silencio! ¡Hasta la obra, pero hay que guardar silencio! ¡Gracias! 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 Bueno, ya estamos en el intermedio y está muy bonita. Tiene para la venta, vale. Yo para este pase más bien igual que él. Me voy a robar los escuincles del ropa brejero. Muy buena, muy buena. Y también muy bonita, la tienen que venir a ver este. Los sábados y domingos. 11.30 y 1.30. Es un buen programa. Y aquí le digo. ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! Y escucha en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hey amigo! ¡Lo compré! ¡Palo ves que hay lágras! ¡Pero esoso vuelva a los pies! ¡Gracias! 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 ¡hhhh! ¡Suscríbete y Hij surfaron. ¡Ay no! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Alga ya! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!